Preocupación no. En el sector agropecuario, agroindustrial, creo que el retorno del fenómeno de la niña viene a normalizarse el tema del clima, porque con el fenómeno del niño la producción también se ha visto seriamente afectada. Al no existir el frío, las estaciones, no estar marcado el tema del frío en el clima, afecta el crecimiento normal vegetativo de las plantas, de todos los cultivos. Y eso ha generado pérdidas. Entonces, al regresar el invierno, el otoño y el invierno, como que se prevé, eso es bueno para la agricultura. Toda planta necesita, así como necesita calor, también necesita frío. ¿Cuántas pérdidas que ha golpeado? Bueno, se estima más o menos a la agricultura una pérdida de un 30% en términos generales en los cultivos. Ha afectado a todos los cultivos, caña y azúcar, espárrago, alcachofas, maíz, paltos. Todas las empresas en general se han visto afectadas por el fenómeno del niño, al no haber habido invierno prácticamente el año pasado. Si este año se normaliza el clima y vuelve el invierno, es una cosa buena, positiva. Gracias. 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 Gracias.